Para los vecinos de Timisa, dormir tranquilos ya no es una opción. Miren como en cuestión de segundos los ladrones se ponen de acuerdo y merodean la zona para elegir cuál será la casa que robarán. Preocupa que con sólo forzar las entradas están logrando su cometido. Eso sí se ha visto por las cámaras, eso es delicado porque la inseguridad está por todo lado, mejor dicho. Y si ya no, como el cuento, no puede uno opinar más porque... Sale crucificado. Entonces es mejor, tocas así y uno mismo cuidarse. Terrible la inseguridad, sí. Yo creo que nunca se ha vivido así, tanta inseguridad. Usted sabe que a las 8 de la noche ni pasar puede por acá. Sí, le da uno miedo salir, claro. Frente a los constantes hechos de inseguridad y también la modalidad que ha tomado fuerza de la llamada escalera humana, donde los delincuentes se trepan hasta los ventanales para ingresar, los vecinos de Timiza han optado por poner rejas. Tener cuidado, tratar de no salir a las horas tan tarde y pues igual a los que trabajamos y tenemos que cumplir un horario, pues pedirle a mi Dios. Sí, como tienen todos los medios para poderlo hacer, en el momento que la persona está durmiendo, está tranquila, habría que haber las personas donde no hay seguridad ni hay vigilancia privada o lo que sea. Es muy fácil para ellos. Los vecinos piden mayores controles de seguridad, pues a los delincuentes no les importa que personas estén transitando por el lugar. Aún así, hurtan lo que pueden. Para la comunidad, la alerta está encendida desde hace tiempo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!